Nuevo tiroteo en Walnut Park Elementary School de Estados Unidos Autoridades informan de una nueva balacera en Walnut Park en Gadsden, Alabama Reportan al menos un muerto en el incidente Tony Reddick, superintendente escolar de la ciudad de Gadsden, reveló que había 34 niños en el momento del tiroteo Según AL.com, se estaba llevando a cabo un campamento de alfabetización de verano Para niños de corta edad en Walnut Park, de acuerdo con el medio citado Hubo informes de que un sospechoso intentó ingresar de forma agresiva a la Walnut Park Elementary School Intentando abrir varias puertas Reddick dijo que la escuela primaria cerró de acuerdo con los protocolos de situaciones de emergencia Al parecer, un oficial se presentó en la escuela primaria y se enfrentó al sospechoso Quien recibió un disparo mortal Por otra parte, un oficial de policía de Rainbow City Sufrió heridas tras el enfrentamiento con el sospechoso que intentó ingresar a Walnut Park Hasta el momento no ha quedado claro qué fue lo que provocó el incidente que terminó con el tiroteo en la escuela primaria De acuerdo con AL.com, el cuerpo del sospechoso permanecía en la escena de la balacera cerca de las 10 y media AM hora local Una sábana blanca cubría el cadáver cerca del estacionamiento de bicicletas y la entrada principal de la primaria De acuerdo con el medio reseñado El medio local apuntó que tras el incidente, los niños que estaban en el campamento de alfabetización de verano Fueron recogidos por sus familiares en un lugar alternativo Esto ocurrió 20 minutos después de que fueran sacados de la escuela primaria Estamos muy agradecidos de que nada de esto involucró a los niños Todos siguieron los protocolos de seguridad en los que hemos instruido Declaró Tony Reddick, superintendente escolar de la ciudad de Gatzen La oficina estatal de investigación de la agencia de cumplimiento de la ley de Alabama Llevará a cabo la investigación El superintendente del distrito escolar de Texas Donde mataron a tiros a 19 estudiantes y dos maestros Dijo el jueves que el distrito contratará a más agentes de policía Para el reinicio de clases en septiembre Pero no dio otros detalles sobre la investigación En una conferencia de prensa por momentos contenciosa Funcionarios del distrito de Ubalde dijeron que no responderían a más preguntas Sobre la investigación o asuntos de personal Cuando se le preguntó al superintendente Hal Harrell Si aún confiaba en el jefe de policía del distrito, Pete Arredondo Harrell dijo Eso es asunto de personal Los detractores han dicho que Arredondo Que estaba a cargo de la operación policial Durante el ataque del 24 de mayo en la escuela primaria Rob Esperó demasiado para ordenar a los agentes que ingresaran al aula Steven McRow, jefe del departamento de seguridad pública en Texas Dijo que Arredondo tomó la decisión equivocada Al no ordenarles a los policías en el sitio Y rumpir en el aula más rápidamente para confrontar al atacante No se ha dado más información sobre la operación policial Desde los días que siguieron el ataque También existe tensión entre las autoridades estatales y locales Sobre cómo la policía manejó la situación Y le comunicó lo que sucedía al público En la conferencia de prensa del jueves Harrell anunció planes para decidir a cuáles escuelas Asistirían los estudiantes de Rob en septiembre Dijo que hay discusiones en curso sobre qué sucederá con el sitio donde está la escuela Rob No vamos a regresar a esa escuela de ninguna manera Dijo Harrell Reportado para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno ¡Gracias! ¡Gracias!